Y la verdad, todavía, como te decía, no lo puedo creer todavía. Contanos cómo te enteraste. Estabas mirando el bingo, lo compras asiduamente. El bingo lo empezamos a comprar hace un mes, por el hecho de que estábamos un día con un grupo de amigos tomando mate en su casa. Y bueno, empezaron a tachar números, empezaron con el bingo. Y bueno, mi novio me dio la propuesta de ver si lo podíamos comprar siempre y de ahí arrancamos. Y bueno, nada, ese día estaba trabajando, fui al negocio a buscar directamente dos bingos y seguí trabajando como si nada. Y ayer me entero porque me empezaron a llamar y yo no entendía nada, realmente no entendía nada. Y bueno, me enteré de la nada. Que le he sacado el pozo. Claro, porque directamente por cabala no lo miramos. Es algo que nos da mucho nervio ahí, el hecho de estar tachando números, de no agarrarlo, de estar a un número. Entonces por cabala no lo miramos, lo compramos, lo dejamos. Y bueno, el otro día preguntamos en el negocio que compramos, cómo salió o quién ganó, si no ganó. Pero directamente no lo miramos. Así que me enteré después. ¿Comprás siempre en el mismo lugar? No, no. Esta vez no lo compré en el mismo lugar. Siempre tenía un negocio fijo donde lo compraba y esta vez por cuestiones de trabajo encontré un kiosco y fui. Y no es tampoco que me pongo a ver qué número o cuál, no. Siempre hay dos, claro. Hay dos que sobran y los agarré y ya está. ¿Ya tenés pensado qué hacer con el dinero? ¿Pudiste, digamos, dentro de la alegría, los llamados y todo, pensar en qué se va a invertir? ¿Qué se va a hacer? Sí, primero pagar cosas, o sea, la economía de hoy en día no es nada fácil. Así que primeramente pagar las cosas que se deben y después, no sé. Ya habrá tiempo. Claro, sí, después no sé qué vamos a hacer. Decías que hace muy poquito que lo comenzaste a comprar. Imagino que ahora, después del pozo, ya te vas a convertir fielmente, como venías hace un mes, a seguir comprando. Sí, sí, ni hablar. Pero encima fue todo muy loco por el hecho de que siempre lo comprábamos en el mismo lugar. Entonces, el hecho de comprarlo por ahí en otro y haberlo ganado, como que me sentía mal en el lugar que siempre la compraba. Ahora, ¿dónde vas a comprar el bingo? Sería la pregunta, ¿no? Si vas a ver con el lugar de siempre o dónde se ganó. Claro, ahora se ve que la cabala es comprarlo en cualquier lado y que salga lo que salga. Por las dudas no vamos a decir los lugares, porque ya veo que uno no va a vender más bingo y el otro va a vender el trigo. No, 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 por las dudas no vamos a decir. Bueno, imagino que toda la familia también contenta. Sí, sí, y ahora comprar el bingo. Y ahora comprar el bingo. Sí, sí. Ellos tampoco lo podían creer. Fue una cosa, en realidad es como que todavía no caigo. Ni por la suma ni nada por el estilo. Pero bueno, ya vamos a ver qué hacemos con todo el dinero. ¿Y alguna vez habías ganado algún premio? Viste que hay gente que siempre dice, bueno, compra algo y lo gana. ¿O esta es la primera vez que te ganás así un premio grande, importante? Claro, yo soy de ese 1% que nunca gana nada. Así literal. Ni siquiera caramelos por ahí en sorteos. Nada, nada. No gano nada. Y bueno, esta vez sí, gané una vez. Bueno, pero le subo muy bien. Claro, valió por todas las veces que no gané nada. Bien.